Música Una vasculación de pelvis lentamente, vamos arriba y vértebra, vértebra, bajo. Desde ahí articulamos y subo y lentamente bajo tres veces más. Empezamos desde la pelvis y volvemos. Solo dos más. Articulamos y arriba y vuelvo. La última. Desde esta posición me quedo y quiero que los codos se empujen porque en el gesto de carrera los brazos también intervienen. De manera que a la vez que una rodilla sube vamos a buscar que el brazo contrario se quede. La mano derecha mía en este caso va a empujar contra el suelo para ayudarme a mantener la pelvis arriba y vuelvo a la posición de inicio. Vamos a alternar piernas y brazos. Ahora es este brazo el que empuja y vuelvo a la posición de inicio. Brazo y pierna contrario activos. Y volvemos. Y la idea es que la pelvis esté situada siempre a la misma altura. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Chau!